Ahora si me va a escuchar, mamá No lo puedo creer Mamá Mamá ¿Por qué entras así? Me asustas ¿Qué haces vestida así? ¿Cómo? Así como una verdadera... Mamá, no vayas a decir una palabrota No, chamaca, no iba a decir nada, estamos en horario familiar ¿Tú crees que puedo decir una palabrota? No, ¿verdad? ¿A dónde vas así vestida? Pues, ¿cómo que a dónde voy a ir, mamá? Me invitaron a una fiesta de disfraces ¿Una fiesta? ¿Y con el permiso de quién? Pues no necesito pedir permiso porque ya soy mayor de edad, mamá Como ya estás grande y no necesitas pedir permiso También necesito que me vives a apagar la luz, apagar el agua y apagar el teléfono Y el internet, que es el que todos usan, ¿eh? Mira, que pensando a lo mejor Espero que sí me vayas a dar permiso para ahí, mamita Porque ya estoy lista, ¿eh? Mamá, ¿dónde está todo esto? No sé, agarró su bolsa y se fue bien apurada Dijo que después venía ¿Ah, sí? Bien que sabía Y te pones una chamarrita, aunque sea, antes de salirte, ¿eh? Sí, sí, me voy a llevar una chamarra, mamá Esos tres trapos que traes, te va a dar un aire polaco Ya me aburrí de estar haciendo la tarea Ay, a Michael, qué blujera Estoy bien aburrida ¿Qué hacemos? ¿Y si vamos y leemos el diario de la chamaca? Me quedé en la parte en la que fue a ver a los cariñosos ¿Qué serán esos? ¿Los dositos cariñositos? ¿Quién sabe? Vamos a revisar Ay, qué tonta Se me olvidó el celular Fuera Aquí tampoco no hay Michael Michael Esta es la... Esta es la máscara con la que nos estuvieron asustando O sea La chamaca Era el fantasma Chamaquita ¿Qué haces aquí? ¿Qué es esto? O sea que tú fuiste la que nos estuvo asustando todo el tiempo A ver, espérate Déjame explicarte, chamaquita Chamaca, ¿por qué lo hiciste? Es que todo era un juego para asustarte a ti Estás viendo Que por tu culpa Me echaron a mí la culpa De que yo había hecho que la abuela le diera un infarto, chamaca Pues sí, ya sé, chamaquita Pero yo no lo pensé Ya después de eso ya no pude derrarche atrás No pensé que fuera a pasar tanto Pues sí Por tus tontadas Chamaca No puede ser posible No puedo creer lo que digas con esto en la conciencia Y tan tranquila Ay, pues es un accidente ¿Ya pasó? No Pues yo le voy a decir a mi mamá, fíjate Y a la abuela también Ahora sí te le vas a caer del pedestal en el que te tiene Chamaquita Cállate Cállate, te doy lo que tú quieras Chamaquita me la vas a deber Pero me la vas a deber muy cara, ¿entendiste? Está bien, chamaquita Me la vas a pagar Y me voy a quedar con esto Por si acaso Sí Llévatela si quieres, está bien Quíratela de la puerta Llévatela A ver si la encuentran en tu cuarto Tendría que inculpar No diga, Michael Yo creo Ay, que esta vacancia de la pizza Que me dieron Estaba borracha Porque tiene una ceja para arriba Y la otra para abajo Así como está Chueca Se parece a unas tías que tengo Cuando se ponen bien bonitas Mira Terroríficas Pero bueno No vamos a seguir jugando Ah, sí Tú eres Mario Tú eres el Michael Pero igual Te quiero Niña ¿Qué pasó? Ya, siéntate Que ya vamos a comer Ya voy ¿Qué vamos a comer? No, pues algo muy rico ¿Será? ¿Qué dices? Nada Que no puedo esperar A ver ¿Qué es lo que vamos a comer? Qué rico Ah Siéntate ya Apurda Aquí viene la comidita Ay ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa? ¿Estás loca o qué? ¿Por qué? ¿Cómo se atreve a hacer esto? Le diré a mi mamá Ay Baby, dile lo que quieras No aguantas ni una bromita Mocotita ¿Bromita? Ponerme ojos de quien sabe Que era sopa Le diré a mi mamá Yo voy a cambiar esto Por cualquier cosa No, pobrecita La Britney Todas las cosas que he tenido que aguantar ¡Mami! ¡Ay! ¡Chamaquita! ¿Por qué entras así como loca? ¿Qué te pasa? ¡La abuela! Que me dio una sopa con ojos de quien sabe qué ¿Ojos? ¡Sí! ¡Ojos! Ay, chamaquita Tú ya te estás inventando cosas No, mami De verdad Te estoy diciendo la verdad Ven conmigo para que veas A ver Vamos Libro me pongo en cara Mira donde me inquieta Aquí estaban unos ojos gigantes Ay, chamaquita Qué gusto de querer hacer pelear con tu abuela ¿Eh? Mija Des muchas cosas en la televisión Te inventas todo en tu cabeza ¡Mami! ¡Te lo juro! No me jures nada, chamaquita Ay, ¿qué traen? ¿Qué son esos gritos? ¿Dónde está la sopa de ojos que me dio ahorita? ¿Y qué hablas? ¿Qué sopa, chamaquita? ¿La sabrosa que te servía en la mesa? No sé Acá lo que la dije le habla ¡Es que mami! Es que nada Ya basta Uy, entre las dos me van a volver loca Mira, está ya loco en la mano Ay, pues no No sé de qué habla esa niña Veruca, la verdad Mami Déjame ¿Quieres más sopita de ojitos? Luego no aguanta Cuando me vengo de ustedes Ay, por favor ¿Tú qué me vas a hacer a mí? ¿No has podido conmigo? Aquí sí, como cosita Bueno, nada más aguántese Y cuídese la espalda Porque después vienen las mías Y no las aguanta Ay, por cualquier cosita Me voy a tener que cuidar las espaldas Porque si esta ya me manda un asilo No te hagan mandarme a la morgue Ey, estamos de regreso Estamos de regreso Están plazos y regaños Están por sucedernos Están listos para esto Ey, ey ¡Que venga el perreo! ¡Chamaquita! ¡Quita esa música, por favor! Ay, mami Ay, sí, mira Mira, es que esa muchacha Ay, ¿qué estás haciendo, mocosita? ¿Cómo que qué estoy haciendo? Construyendo una casa ¿Qué no ves? Pues qué curioso Yo te veo jugando a las muñecas Cada quien en sus locuras, ¿no? Ay, ay, ay Uy, la bola Ya pesa ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues cómo que qué voy a hacer, mijita No me ves que me estoy acostando Me voy a tomar una siesta ¿Y usted no tiene cuarto o qué? Sí, sí tengo cuarto Pero me gusta la cama de tu mamá Como que este colchón algo tiene Que en cuanto me acuesto Me quedo dormida, fíjate Ah, mire Así que cállate, eh Si vas a estar construyendo tus casas O jugando tu muñeca O lo que sea Déjame dormir tranquila, ¿sí? Ah Ya cállate, ya, cállate Está que rápido se durmió Ya está roncando A ver Michael, está bien dormida Uy, qué miedo Si por poquito nos tragan Qué pasada Se le ha hecho una almohada en la cara Abuelita, dime tú Ay, ay, mosca Vete para allá Estás molestando a mi abuelita Y ahora la dejas dormir Abuelita, la desperté Chamaquita ¿Qué ibas a hacer? ¿Eh? ¿Qué ibas a hacer, mocosa? ¿Para qué ibas a usar esa almohada? ¿Con esa almohada? Pues ahuyentar a la mosca, cabuelita ¿Qué más? Ay, sí Ahora échale la culpa a la mosca Seguramente Uy, no Chamaquita Tú ya estás de cuidado ¿Tanto quieres deshacerte de mí? Claro que no No Me voy a quedar dormida aquí Ya no despierto Me voy a ir mejor a mi cuarto ¿Por qué? Cosa loca Psicópata Se me volvió a ir viva No, Michael A este paso Nos vamos a tener que acostumbrar Y las dos de la misma casa Uy Esa estuvo cerca Vamos a ir a jugar